El que habita al abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mar Y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita al abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Alabar Mi delicia es con él comunión disfrutar Por siempre su nombre alabar Mi delicia es con él Gracias por ver el video.